El Machine Learning ya es una tecnología que tenemos en nuestra paleta de tecnologías para desarrollar el negocio y nos sirve tanto para reducir los costes como para mejorar los ingresos y el engagement del usuario. En la parte de los costes se puede hacer planificación de red, de despliegue de infraestructuras de una manera más inteligente y también se puede hacer una cosa muy interesante que es la detección automática de los mejores patrones de operación de la red para poderlo aplicar a muchos países. Por ejemplo, si tenemos un experto en operación en Argentina que es muy, muy experto, hasta ahora es muy difícil que esa misma experiencia se traspase al resto de los países. El Machine Learning puede detectar cómo reacciona este experto ante las situaciones difíciles y recomendárselo luego a futuro al resto de los países. Y luego, en la parte de la mejora de los ingresos, pues claro, las telcos como otras muchas grandes industrias tenemos muchos datos de nuestros clientes y con el permiso de nuestros clientes podemos utilizar esos datos para entrenar los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, para mejorar el marketing digital, para hacerte las mejores recomendaciones en el mejor momento o para que tu Wi-Fi pueda mejorar en función de cómo lo usas de verdad en casa y que no sea todo de una manera estandarizada para todo el mundo. Digamos que el Machine Learning nos ayuda a personalizar la experiencia de comunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!